¿Qué es la enfermedad crónica, degenerativa y mortal si no se toman las medidas necesarias a tiempo? Que sepan que somos el país número, que tenemos el primer lugar en obesidad infantil, seguida también del adulto, que 7 de cada 10 personas padecen algún tipo de obesidad y que, lo más importante, puede ser tratable y puede ser reversible los daños que pueda ocasionar estando tratado con un médico certificado y avalado por la Asociación Mexicana de Lucha contra la Obesidad, a la cual también pertenezco.